Y la frase central del día de hoy es de los padres del turista sueco que fue baleado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y que viajaron al país para ver a su hijo. Es triste conocer a Argentina así, dijo el matrimonio. Los padres del turista sueco que lo balearon y lamentablemente los médicos del Argerich debieron amputar su pierna. Y la imagen central del día tiene que ver con esto. Salieron las primeras encuestas. En este caso se trata de la consultora Imagen y Gestión Política. Escenario de Balotage, 42,9% para Mauricio Macri y 42,1% para Cristina Fernández de Kirchner. Encuestas de un año electoral que viene caliente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a TN Central. Muy buenas noches. Me quedé pensando en la imagen. Sí, fuerte. Sí, arrancó el año electoral y arrancó con todo. Hay que ver qué pasa esta vez con las encuestas. ¿Serán esos los números que reflejan lo que está pensando la gente? ¿O en octubre vamos a tener una sorpresa? Tenemos ahí una primera instancia que es agosto. Vamos a hablar bastante de eso. Exactamente. Bueno, claramente estamos hablando de un año electoral que empieza ahora, en breve. Y de hecho, una de las cosas que vamos a contar en TN Central es que ya hay algunos que se están poniendo las zapatillas para correr para la maratón, ¿no? Sí, seguro. ¿Y recordás del faro, el intendente de Tucumán de allá? El de ayer, que no nos dejaba hablar. Sí, tengo una cosita para contar. Ah, ¿sí? Bueno, empieza TN Central. Y hoy en TN Central, el laberinto de los impuestos. ¿Cuánto vas a tener que pagar durante el año en impuestos? Y también, ¿cuánto vas a tener que trabajar? ¿Cuántos días de los 365 del año están directamente abocados a pagar impuestos? Uno de los temas de TN Central de hoy. Y además, esto que contábamos hoy, no es que se están poniendo en forma para el verano, que está en pleno curso, sino que empezó la maratón electoral. Está con nosotros Gastón Cábana y nos va a contar cuáles son las estrategias de los distintos políticos que ya empiezan a prepararse para tratar de llegar a la meta. Y ahora, empezó la maratón electoral hoy en TN Central. ¿Estás carrosas de fuego? Sí, carrosas de fuego. Sí, se les cayó una sota al musicalizador en este momento. En un hallazgo, o habrá sido decisión del productor. No, no, bueno, puede ser ahí. Bueno, año electoral, decíamos, maratón, arranca el 2019 con todo. Ya está Gastón Cábana, que bienvenido, que tiene toda la información del cronograma. Pero además, la clave este año, de alguna manera, va a estar puesta en la justicia. Lamentablemente, parte de lo que pasa, y que estamos acostumbrados los argentinos, es que las internas de los partidos políticos, las internas entre los propios candidatos, las internas entre distintos partidos, o sea, cosas que debería resolver la política, terminan resolviéndose por vía judicial. Bueno, intervenciones a veces, todo. Porque la política no logra, evidentemente, o los dirigentes políticos, debiéramos decir mejor, aceitar los mecanismos que para eso son, para zanjar las diferencias por métodos no violentos, termina interviniendo la justicia para dirimir y aclarar un poco ese cronograma electoral, o esas disputas electorales en distintos territorios del país. Buenas noches, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz año. Igualmente. Bienvenido. Igualmente. ¿Qué nos has traído? Bueno, un poco estas cuestiones que tienen que ver con los gobernadores y las estrategias y las triquiñuelas electorales, algunos lo hacen obviamente en favor de su propia reelección, otros en favor de su partido, algunos incluso lo hacen por orgullo propio. Tenemos una suerte de calendario electoral con lo que van a ser las elecciones de acá hasta octubre del 2019. Hay una corredora invitada en todo esto, no es que son solamente los gobernadores, sino que viste cuando a veces se organizan los partidos que hay como un invitado para jugar un equipo, en este caso una runner invitada. Claro, esta podríamos decir que es como la capitana del equipo, porque es un poco la que define o la que dirime estas cuestiones de lo que contaban Maru y Nacho recién, que a veces los políticos no se animan o no pretenden pagar el costo de dirimir esas cuestiones. Además de la runner invitada que es la justicia, en el calendario electoral vamos a tener primero a La Pampa. El 17 de febrero se van a hacer las internas. ¿Ya? ¿Ya? Sí, un mes y 20 días. O sea que están en plena campaña. Claro, y el 19 de mayo las generales. El gobernador de La Pampa, Berna, ya había dicho que no iba a competir porque está afectado por una enfermedad. En su lugar va a estar Sergio Silioto, un diputado nacional del PJ, que fue ungido hace poco por Berna con la candidatura del PJ. Ella había pasado ya por otro profesor electoral, ahí que había ido bastante bien, ¿no? Sí, bueno, de hecho en las elecciones del 2017, en las legislativas, ahí también intervino la justicia, no estrictamente en cuestiones de partidarias, pero sí la justicia electoral tuvo que definir quién era el ganador de la elección porque Berna ganó por, no sé si se acuerdan, por 76 votos. Sí, sí, me acuerdo. Que está bastante tensa la relación con la Casa Rosada, desde aquel incidente de Macri que terminó con el gobierno, diciendo que Berna desvió la caravana para que pueda sufrir esos incidentes, ¿no? Que sufrió el auto de Macri. Claro, bueno, entonces, y te digo que el candidato que eligió Berna para que lo suceda tampoco es muy amigo de la Casa Rosada, ya dijo que Macri no cumplió con los acuerdos políticos, con lo cual asoma ahí en el PJ un candidato que ya no va a ser buenas migas con el gobierno nacional. Habrá que ver qué es lo que hace el candidato de Berna ya dentro del peronismo, ¿no? Porque Berna en el último tiempo había tenido una cercanía con Cristina Kirchner y no con el sector del peronismo que lidera Massa, Pichetto, Manzur. Hay que ver qué hace Silioto, ¿no? En La Pampa. Sí, bueno, hay otros distritos también que están haciendo sus maniobras. Neuquén, el 9 de enero, hoy estamos a 3, el 9 de enero arranca la campaña electoral. Oficialmente. Una semana, ¿no? Seis días. Es impensado, ¿no? Uno está pensando en la playa, en el río, bueno, nosotros acá trabajando, pero digo, estamos como en otra sintonía. Evidentemente los políticos tienen la cabeza en otra cosa, básicamente en las elecciones. Neuquén, el 9 de enero arranca la campaña, en este distrito no se realizan pasos, con lo cual ahí van a competir Omar Gutiérrez del MPN y Pechi Quiroga, que es el intendente de la ciudad capital. Esa es una elección como ya cantada, ¿no? Digo, es... Un clásico, por ejemplo. Claro, sí. O sea, Pechi Quiroga por Cambiemos. Claro. Distrito importante es lo que tiene que ver con una provincia que tiene muchas inversiones extranjeras, sobre todo chinas, ¿no? Hay vaca muerta, ¿no? Hay vaca muerta, ¿no? Muy importante, tiene vaca muerta. Un distrito que, obviamente, si uno quiere apostar a la energía, que es claramente lo que fue el gobierno nacional, o por lo menos lo que planteó como una de sus inquietudes, es una provincia muy importante, ¿no? Sí. Otra de esas provincias es San Juan. Claro. También. Minera. Ahí ya lo mineral. Claro. Bueno, en San Juan, Sergio Uñac adelantaron las elecciones para el 31 de marzo, se van a hacer las PASO el 31 de marzo y el 2 de junio las generales. Ahí Cambiemos hizo una estrategia un poco distinta. ¿Qué hizo? Provincializó la elección. Le saca el nombre Cambiemos a la alianza y se va a llamar Con Vos, la alianza. No quieren usar el nombre Cambiemos, creen que los puede beneficiar. El candidato de Cambiemos va a ser justamente Marcelo Orrego, un intendente bastante joven de la ciudad de Santa Lucía. Pero acá, perdón, ¿cuál es la estrategia? ¿Es despegar al candidato de Cambiemos de la figura de Macri? Un poco. Mirá vos, ese es un dato, ¿eh? Y en el medio, también la carrera que está haciendo Uñac, ¿no? Que está cobrando un perfil un poco más alto dentro del peronismo. Así como, de alguna manera, muchos lo llaman como ese perfil de gestión, más similar a lo que en algún momento fue Urtubey y demás, y creciendo un poco también en lo que es popularidad, ¿no? Bueno, algunos lo mencionaban también como posible presidencial. Se hable dentro de ese sector de una supuesta renovación del peronismo. Claro, esos son los de la parte del peronismo que dicen, bueno, pongamos una cara nueva, una cara fresca que no tenga o que no sea asociada tanto con el pasado malo del peronismo, y aparecía Uñac ahí dentro de los fusiles. Bueno, incluso vos lo que contabas antes con el tema de las intervenciones, el PJ, San Juan, tenés la figura de Gioja, también súper alineado al kirchnerismo. Este, Uñac puede tal vez funcionar dentro del peronismo como una renovación, ¿no? ¿Cuánto poder territorial conserva Gioja hoy? ¿Eso se sabe o va a ser algo de lo que se va a medir también en las internas? Está peleado, con Uñac está peleado. Está peleado fuerte. Pero viste que pasa muchas veces en Salta, en Córdoba, a veces cuando veías que algunos diputados no respondían. Digo, muchas veces pasa que en las provincias hay un líder que tiene más poder que el gobernador. El segundo contendido en San Juan fueron sacando bastante... El último que les quedaba era el fiscal de Estado, que respondía a Gioja, que hubo un antecedente con la minera Pelambres, que fue la minera, ¿te acordás?, que tiraba desecho en la minera chilena por parte de la cordillera argentina. Y ese, como era un acuerdo que había de Uñac, el fiscal de Estado era el que lo defendía, pero finalmente terminó renunciando. Parece que no le quedan muchos resortes en la provincia. Hasta ahora. Vamos a ver en las elecciones, no falta tanto. Pero nunca se sabe, ¿no? Bueno, otra de las provincias en las que va a haber elecciones anticipadas va a ser en Chubut. El gobierno de Mariano Arcioni dispuso que se celebren el 7 de abril, las PASO, y el 9 de junio las elecciones generales. Arcioni hace poco hizo declaraciones, descartó de toda forma, de cualquier modo, una posible alianza con Cambiemos. Es masista. Sí, eso te iba a decir. Arcioni tiene muy buena relación con Sergio Massa, con lo cual su acercamiento a Cambiemos es poco probable. En la provincia de Chubut, digo, si el gobernador lo quisiese o lo decidía, ¿podría celebrar las elecciones provinciales junto con las nacionales? Eso depende, en realidad, de cada constitución provincial. Porque hay algunos casos, como ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, de Santa Fe, que disponen que las elecciones no pueden ser determinada cantidad de días antes de que termine el mandato del gobernador. Entonces, ahí a veces se pueden pegar o quedar demasiado encimadas con las elecciones presidenciales. Porque digo, con todo esto están los intereses de los gobernadores, pero también los intereses de los candidatos a presidentes a los cuales apoyan esos gobernadores. En el caso de Arcioni, que supone que va a apoyar la candidatura presidencial de Massa, después veremos cómo se termina de definir el año electoral, ¿no? Pero, y en ese caso, tal vez le conviene separar la elección para que tal vez los votos que pueda tener Cristina Kirchner no se les junten y no haya una disputa ahí con, digamos, con la boleta larga. Claro. Bueno, ¿seguimos con las provincias, les parece? Entre Ríos, básicamente firmó decretos que desdoblan las elecciones de los comicios presidenciales. El 14 de abril tenemos las PASOS y el 9 de junio las Generales. Vamos a pasar a la otra que es Santa Fe. Santa Fe es un caso particular. Ahí Lifshitz quiso ir por la reelección, ¿no? Hizo un planteo, una reforma, lo tiene prohibido hoy por la Constitución. Quiso modificarla, pero no pudo. Cuando fue a la Cámara de Diputados, a pesar de que hay 28, tiene mayoría el Frente Progresista, necesitaba lograr los dos tercios para que eso pase al Senado, donde hay mayoría peronista, y finalmente, o sea, no logró el cuórum en diputados para que se pueda tratar el paquete de reformas que incluía la posibilidad de la reelección que tenga el gobernador de Santa Fe. Lo que sí va a ser es una consulta popular. ¿Me decís para qué? De alguna manera... Es una cosa más de orgullo, hoy lo decíamos más temprano. Una cosa más de orgullo, como para decir, ven, la gente quiere o no. ¿Y quizás con ese instrumento intentar presionar un poco más? No, porque ya no va a tener tiempo en la justicia para poder hacerlo. Lo hace más que nada por una cuestión de orgullo. Va a ser una consulta popular que se va a hacer junto a las elecciones generales el 16 de junio en la provincia de Santa Fe. Esa consulta popular es no vinculante, con lo cual, por eso decimos que es una cuestión que tal vez no tiene mucho sentido, pero sí va a ser una cuestión... Para irse con... Para irse en el caso que la gente vote... Para saber que hubiese pasado. O tal vez una muestra, otra vez digo, de la interna en su propio partido y demostración de fuerza de decir, bueno, de repente la sociedad de Santa Fe sí quiere que el gobernador pueda tener cuatro años más porque es un solo mandato en Santa Fe. Un solo mandato. Y la fecha también la dispone la Constitución Provincial, como decíamos antes. ¿Cuál viene ahora? Córdoba. Ahí básicamente hicieron dos cosas. Se modificaron el Código Electoral dos veces, en dos oportunidades el año pasado. La primera permite una doble candidatura. ¿Qué significa eso? Que es casi como una testimonial. Vos podés presentarte, por ejemplo, a ser candidato a gobernador y candidato a diputado provincial. ¿Para al mismo tiempo? Claro. Es como el quini, sale y sale. ¿Para qué? Claro. Sí, se me escapó una marca. Pero, ¿para qué lo hacen? Sale o sale. Por ejemplo, los partidos chicos, si no entrás, o sea, vos te candidateás a gobernador de la provincia de Córdoba, sacás dos puntos, le sacás puntos a la oposición en general y seguramente no entres, pero tal vez entras como un diputado provincial. Pero, ¿eso no es como una estafa, un poco una estafa moral al que te vota? Es una triquiñuela política. Es una cosa que se usa que el sistema nos permite. ¿Cómo? Si ganás las dos. Y te vas por el premio mayor. Y es como una testimonial. Se ha hecho con Néstor Kirchner. O sea, podés elegir a dónde ir. En la otra te podés tomar licencia. ¿Y esto beneficia a algún tipo en particular? Claro, general al oficialista. O sea, ya estás sacando dos cargos. O sea, ya hay un cargo que está ahí inutilizado. La otra cuestión que modificaron es la cuestión de la fecha que se adelantó para mayo. Córdoba es una provincia que tiene mucho peso, lo aleja un poco de las PASO, de las PASO a nivel general. Córdoba es la provincia que le permitió a Macri convertirse en presidente más de tres millones de votos. Y también que tiene una cuestión del vacío que generó la muerte de la Sota, ¿no? También en cuanto a lo político es un vacío fuerte porque era una figura muy fuerte en la política nacional y más en la provincia de Córdoba. Y Schiaretti, que es uno de los gobernadores fuertes de este armado del peronismo no kirchnerista. Bueno, otra cuestión que contábamos antes que es la cuestión esta de a veces las internas que hay entre los candidatos. ¿Dónde? En Tucumán. Tucumán, tierra del gobernador Manzur, Juan Manzur. Básicamente ahí hubo un amparo que presentó el Frente Renovador. Ese amparo habilita a Manzur a modificar el cronograma electoral. Creo que ayer o antes de ayer no porque fue domingo, la semana pasada, creo que fue ayer, salió el fallo con lo cual le permiten a Manzur que pueda modificar el cronograma electoral. Ahí hay una interna con Alperovich, ¿no? Claro, porque lo que hizo el amparo fue modificar la constitución ni más ni menos, que era decir, este artículo de la constitución es inconstitucional. Lo que en la oposición de Tucumán decían, esto es un escándalo, porque como que la constitución es inconstitucional. No, obvio. Ahora, ¿esa interna con Alperovich existe? Porque siempre se habló de esa interna, ¿no? O sea, decir si era algo que existe o es algo que es puertas para afuera y que de alguna manera, puertas adentro, ellos van planeando todo y se van dividiendo todo. No, mirá, por lo menos, no sé si la gente lo ha visto, en Capital se ven a veces carteles que dice Alperovich 2019 y está él abrazado a José López. Sí. No sé si alguna vez lo viste. Lo vi, lo vi. Ahí uno creo que en la avenida Córdoba hay. Eso es un poco campaña sucia, ¿no? Claro, bueno, eso son, digo, cosas de la política que incluso, que tal vez se dirimen en Tucumán, pero que por la relevancia que tiene y por la cuestión, tal vez de lo pegado o no, que pueden estar a candidatos más conocidos nacionalmente, a veces esas peleas se dan acá en Buenos Aires. A ver si, el análisis que me compartían ayer a mí respecto de por qué esta decisión o esta movida que hace el Frente Renovador en Tucumán, entendiendo a Manzur dentro de ese sector del peronismo. Bueno, van a la justicia a dirimir una interna peronista. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es separar la elección provincial de la elección nacional. ¿Por qué? Porque Alperovich está trabajando políticamente con Cristina Kirchner, mientras que Manzur lo hace con Sergio Massa y por la parte está en los candidatos de Cambiemos, pero que son en principio minoritarios en la provincia o por lo menos están fuera de esta disputa del peronismo, donde Alperovich, con el apoyo de Cristina inclusive, lideraría en las encuestas por lo menos y entonces esta decisión de Manzur es decir, bueno, cuanto más separado de la elección nacional, más posibilidades tengo yo de garantizar el control del territorio. Si decíamos que antes que había una vedette en estas elecciones que era la justicia, digamos, la vedette de los votos o la vedette territorial es la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí María Eugenia Vidal dijo que en febrero va a definir, va a hablar, va a charlar con Marcos Peña, va a charlar con Macri, a ver si le conviene, si no le conviene desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahí también un análisis parecido a lo que vos contabas con la cuestión de Tucumán, ¿no? Y ahí si le conviene, Gastón, si le conviene a quién, si le conviene a Macri, el desdoblamiento, si le conviene a Vidal, o sea, ¿Vidal va a trabajar políticamente para llevar votos para garantizar su gobernación o para garantizarle los votos que necesita Macri en la provincia de Buenos Aires? No, Vidal le va a garantizar los votos que necesita Macri para ser reelecto en la provincia de Buenos Aires. Perdón, ¿y el desdoblamiento qué podría hacer de gobernador a presidencial? Porque se hablaba también de que lo que se desdoblaran fueran las intendentes, claro. Bueno, eso también es una posibilidad. O sea, que los bonaerenses podrían votar cuatro veces. Bueno, en Santa Fe van a votar cuatro o cinco, por ejemplo, por esas cuestiones del calendario electoral. Me queda una de la cual no tenemos placa, pero es una cosa bastante particular que pasa en La Rioja. En La Rioja está el gobernador Sergio Casas. Casas no puede reelegir, porque se lo prohíbe el artículo 120 de la constitución provincial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dicen en la provincia de La Rioja? Casas maneja la billetera. Entonces hay como una suerte de operativo clamor ahora de intendentes, de legisladores y demás políticos del lugar que lo que están pidiendo ahora es una consulta popular que se va a hacer el 27 de enero o a fines de enero, un momento en el que todo el mundo dice que está todo el mundo de vacaciones, no es el mejor momento para hacer una consulta popular. ¿No es obligatoria la participación en la consulta? No, lo que se hizo es, se llamó a una enmienda, la Cámara de Diputados, a través de su vicepresidenta segunda, porque el vicegobernador de La Rioja está totalmente ignorado, no existe, no lo consultan para nada, ni siquiera puede cumplir su rol político, su rol formal o protocolar. Entonces la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados dice, bueno, vamos a hacer una enmienda. O sea, en esa enmienda se le permite a Casas la reelección. Esto se va a hacer a través de una consulta popular. Ahora ahí hay una discusión. ¿Cuál es el número que tiene que tener esta consulta popular para definir si va a ser o no puede ser candidato? Pero para, lo que se le va a preguntar a la gente es si están de acuerdo con esta enmienda para permitir otro mandato de Casas. Para modificar la Constitución y así de esta forma. Y bueno, si gana el sí, gana el sí. Si gana el no, gana el no. Claro, no. Acá lo que va a haber es... O sea, hay una discusión. Hay una discusión entre el oficialismo y la oposición en La Rioja. ¿Qué dice el oficialismo? ¿Qué dice la gente de Casas? Que si no llega el no, no llega al 35%, se aprueba. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo que es el...? Pará. No, pero si el no no llega al 35% y el, no sé, el 40% te dice que no sabe o no vota... Porque esto es, además, el porcentaje es del padrón. Es como una encuesta, más que nada. Es algo raro. Es una consulta, lo que pasa es que no sé por qué por el no. O sea, como que hay un mínimo. Esto para la oposición es al revés. Ellos dicen, tiene que... Tenemos que tener más del 35% del padrón que diga que no y listo. Y se anula la posibilidad de que Sergio Casas pueda ser reelecto. Bueno, la cuestión es que, como decíamos antes, lo va a definir la justicia, va a haber presentaciones judiciales y va a terminar, igual que en otros distritos, la justicia siendo la que dirima estas cuestiones. En Capital Federal ya está decidido y va con elecciones separadas, ¿no? No. En Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta es el único que hasta ahora que va encadenado a Mauricio Macri en las elecciones generales. Sí, no creo que sea. Otros dos que dicen que van juntos, también con esta fecha, son Gildo Infran en Formosa y Juan Manuel Urtubey en Salta. Bueno, Gildo Infran, últimamente no importa cuándo vaya porque viste que las boletas era por la ley de lemas, directamente es lo mismo que nada. Lo que termina pasando es que muchos tal vez empiezan, por ejemplo, recuerdo ahora el caso del gobernador de La Rioja, Sergio Casas, cuando apenas asumió diciendo nosotros o yo voy a respetar el mandato, no quiero ser reelecto, si quieren lo podemos ver, creo que nuestro productor Manu Joven lo tiene. A ver, veamos. He aquí nuestro desafío, que no es otro que el mandato popular, porque soy respetuoso de la voluntad popular, de las leyes, de la constitución que acabo de jurar. Quiero decirles que nuestra constitución, en el artículo 120, habla de la duración del mandato del gobernador y vicegobernador. Marca un límite que yo debo y quiero respetar. Y al marcar este periodo de cuatro años, una vez cumplido mi mandato, cumpliré con mi palabra, entregando el poder al próximo gobernador de la provincia en el año 2019. Bueno, fue de fallar, ¿no? Sí, directamente. Bueno, va a decir que no es él, que se lo veía borroso, que era un imitador. Yo te quiero decir una cosa, uno crece, aprende, en el transcurso de la vida, no piensa siempre lo mismo. Claro, bueno. Uno cambia, así que ahora se dio cuenta que en realidad necesita cuatro años más. La información es volátil. Una cosa que hay que decir... Cambiante. Una cosa que hay que decir es que todas estas maniobras electorales, en general, a la gente no sirven para nada. Los únicos beneficiados de esto son los candidatos. O, en este caso, por ejemplo, Casas, que quiere ser otra vez gobernador. Digo, a la gente no le cambia, no tiene ningún beneficio. Inclusive, en muchos casos, es hasta un inconveniente porque tenés que ir y votar más veces, además del costo que genera todo ese mecanismo electoral, fiscales, urnas, boletas, campaña. Todo puesto al servicio de los políticos y no del Estado, directamente. Gracias, Gastón. Gracias. Gracias. Hay que terminar con el déficit, que es esta mochila de gastar más de lo que uno tiene. Hay que bajar los impuestos porque somos el país en Latinoamérica y uno en el mundo que tiene los impuestos más altos. Estamos eliminando los impuestos provinciales de las facturas de luz, gas y agua. No va a haber más impuestos provinciales bajo la lógica de que los vecinos paguen el servicio con esa factura y no el mantenimiento del Estado. Y seguramente también la factura va a bajar aún más si todos, cada uno de nosotros por casa empieza teniendo un consumo más responsable. El 60% del ingreso de un trabajador, de la gente que está atrás de cámara, de nosotros que estamos en blanco, se animó con impuestos. Una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos. La semana pasada salió el decreto que reglamenta el impuesto a las ganancias para la renta financiera, 2018, que se empieza a pagar ahora a mitad de 2019 y hoy salió la reglamentación que faltaba de la FISCO, o sea, el procedimiento por el cual vas a hacer el cálculo de lo que tenés que pagarle al FISCO. Lo que vamos a hacer por este año es llevar a cero los ingresos brutos en el caso del gas y en el caso del agua, cosa que ya estaba prevista obviamente gradualmente dentro del pacto fiscal y lo vamos a llevar a cero para este año. Nosotros no pensamos que vayamos a resolver la vida de los argentinos aumentando los impuestos. Insisto, este nivel de impuestos es perjudicial para el desarrollo del país. Bueno, recién escuchamos al presidente diciendo este nivel de impuestos es perjudicial para el desarrollo del país. Bueno, pero de alguna manera es un país que está manejando él, si bien es algo que depende del Congreso. hasta el momento nos planteaba a Dujovne que no querían subirlos pero tampoco es que bajan. Para eso estamos con Damián Dipache, analista económico. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nacho, Maru? Sí, a ver, el IARAFA hace un estudio anual y dice cuál es el día de la independencia tributaria. ¿Qué pasó en el 2015 respecto al 2016? Bueno, creció la presión tributaria. En el 2016 respecto al 2017 bajó, perdón, creció la presión tributaria en el 2018 el día de la independencia tributaria fue entre el 19 de junio y el 21 de julio de acuerdo a cómo estés categorizado impositivamente pero más o menos son 202 días los que tenemos que transitar, tuvimos que transitar el año pasado para lograr esa independencia tributaria. Bajó el 2018 respecto al 2017. O sea, después del anuncio de Dujovne de la reforma tributaria escuchábamos recién a la reta que bajaban ingresos brutos etcétera bajó bienes personales. Recuerden que la alícuota era de el 0,75 y hoy es 0,25 ¿qué va a pasar en el 2019? Vuelve a subir la independencia tributaria vamos a tener que caminar más días Nacho en este año que corre ¿no? La reglamentación que sale hoy tiene que ver con este impuesto que es a la renta financiera. Sí. A ver si yo entendí bien más o menos en lo que respecta a esto. Si uno porque digo en este año tuvimos casi 50% de inflación quedó una devaluación gigante la gente que tuvo y que le sobró un peso por ahí lo puso aprovechó las tasas altas y lo puso en un plazo fijo ¿cómo? No para ganar sino para no perder o para ganarle un poquito a la inflación entonces uno estaba contento y dice bueno le gané y ahora resulta que si yo gané más de redondeo 67 mil pesos en el año voy a tener que pagar un impuesto por eso que en realidad uno entendería que no es ganancia sino que es lo que pudo ganarle a la inflación. Sí exactamente el espíritu de la ley masa porque fue una ley que había propuesto la oposición era los grandes capitales ahora una persona claro ese es el tema no es que es uno que está en la timba financiera y demás sino que quizás es un pequeño ahorrista que pudo ganar algo y que lo hizo para protegerse precisamente de la inflación y del contexto económico tienen que tributar sobre eso ¿no? 150 mil pesos hoy una persona que colocó a un 50% de plazo fijo 150 mil pesos paga el impuesto ¿les parece que es rico una persona de 150 mil pesos de ahorro? Pensemos en alguien que no sé mucha gente se quedó sin trabajo en 2018 que cobró una indemnización en lugar de por ahí comprar dólares dijo bueno lo pongo a plazo fijo y con ese interés que me rinde bueno voy viviendo y la voy no sé pedaleo hasta que consiga un trabajo nuevo ¿ese tipo va a tener que pagar ganancias por la renta? Exactamente va a tener que pagar ganancias por la renta y claramente es un desincentivo a estimular la inversión en el sistema financiero en un sistema financiero que es muy pequeño respecto al producto pero aparte es raro porque las tasas las pusieron ellos y después cobra impuestos sobre la misma tasa que pusieron eso es un poco extraño claro y además sobre una tasa alta vos lo que tuviste que obviamente tuviste mayor cantidad de ganancias por lo cual sos más factible a tributar porque obviamente te dejó un interés pero claro la inflación te comió ese interés si vos pusiste claramente a un 50% de tasa obviamente te fue erosionando no solamente el impuesto que tenés que pagar sino también la propia tasa que te da bueno esto tiene que ver con lo que tiene que ver con autónomos y monotributistas ¿no? personas que no están bajo relación de dependencia sí fíjate en el caso de autónomos es a partir de 21.462 pesos mensual promedio en realidad siempre es una escala anual pero más o menos es lo que tiene que empezar a tributar ganancias en el caso de un autónomo si subieron las escalas estaba más bajo en el caso del monotributo a partir del 1 de enero empezó la recategorización estos son los nuevos topes el tope de servicios es 1.150.068 pesos el tope de bienes 1.726.599 pesos y fíjate interesante esto ¿cuánto es el ajuste? 28,48% interanual ¿por qué? porque se maneja con el famoso índice RIPTE lo mismo que la jubilación 70% inflación 30% salario ¿qué es el índice ese? el índice RIPTE es el índice de remuneración de impuestos de los trabajadores estables es un índice que toma que fue el problema con el caso blanco en respecto de cuánto tienen que cobrar digamos la reforma previsional les dio la posibilidad de generar esos juicios y cuánto debería cobrar bueno de hecho la corte falló a favor ahora de los ciudadanos exactamente o sea en lo que tiene que ver con autónomos o sea para pasar de monotributo a autónomos o sea tenés que estar facturando por mes para dejar de ser monotributista más de 95.000 pesos si te cuento qué pasa con el régimen simplificado y esto es muy importante que el gobierno tome nota vos tenés unas ventas que cayeron de acuerdo a la CAME 9,9% en diciembre un comerciante un comerciante pequeño qué pasa está facturando más por inflación pero vende menos volumen exactamente como la escala se ajusta 28,48% y la inflación es casi del 50% qué va a generar le va a pasar al monotributista es que va a empezar a facturar más claramente va a saltar de escala y va a pasar a autónomo que es un régimen donde tenés que pagar 35% de ganancias 21% de IVA 3% de ingresos brutos tasas municipales tasas provinciales impuesto a los sellos y encima tener un estudio contable a cargo eso va a generar claramente que esa presión impositiva en este laberinto en muchos casos lo lleva al cierre porque no va a poder sostener esa presión tributaria ¿qué posibilidades hay Damián de que haya una revisión sobre esto? porque en el momento que se como hablábamos antes del impuesto a la renta financiera la actualización según este índice se estipuló tal vez con otro contexto de país por ahí antes de la crisis de mediana del año pasado con una inflación prevista en la mitad de lo que terminó siendo con una devaluación que se pensaba que iba a ser mucho menor ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno revea estos criterios? Mirá hay que tomar la iniciativa de por ejemplo lo que es Uruguay el régimen simplificado en Uruguay es de 500 mil dólares un régimen simplificado de CRL con topes de facturación entre 3% hasta el 16% de la facturación ¿sos monotributista con qué volumen de facturación? 500 mil dólares anuales 500 mil dólares en el caso de Argentina son 40 mil dólares aproximadamente entonces claramente Argentina necesita darle progresividad a la facturación de ese régimen simplificado porque lo que está sucediendo en Argentina es que un emprendedor el 93% solamente sobrevive un año somos récord en América Latina de mortandad de emprendimientos en nuestro país y para que te des una idea aparte una empresa el 60% casi el 52% de los socios directivos de una empresa tiene más de 60 años el 35% restante tiene entre 40 y 60 años de 40 años para abajo es el restante casi 15% es decir no tenemos muchos emprendedores en Argentina porque la presión impositiva es enorme y en este contexto el hecho de por ejemplo eventualmente bajar impuestos significa obviamente para el Estado resignificar o sea perder resignar gran parte de una masa de dinero que se genera automáticamente cada fin de mes ¿de dónde la saca? relativamente en este contexto en donde la economía necesita precisamente relativamente Nacho ¿por qué? porque el monotributo no genera mucha recaudación y la fundación del observatorio PYME que es un propio ente de nación indica que si vos le darías un régimen progresivo al monotributista en el tiempo en 5 años tendrías un millón más de empresas un millón más de trabajadores y resultado fiscal positivo es decir no solamente no perdés porque como es progresiva la escala el monotributista va a pagar más en relación a su mayor facturación pero además no perdés el emprendimiento y no perdés el trabajo que genera y además tenés un impacto en el consumo ¿no? tenés un impacto en el consumo y obviamente incluís incluís un tipo que es una persona que no puede tener tanta carga tributaria porque si no es más lo que trabaja en burocracia para el Estado que en productividad y competitividad para su empresa ¿sabes qué pasa? cuando vos por ejemplo ves un monotributista que se pasa autónomo y demás automáticamente lo que popularmente dice la gente no, bueno ahora vas a perder ahora empezás a perder plata y es como que en cuanto al humor del empresario del emprendedor es realmente algo muy fuerte más allá de que se pierde muchas veces mucho dinero respecto a lo que se recaudaba anteriormente tiene que ver con una cuestión de desaliento que muchas veces vive el emprendedor mira, tenés tres situaciones en algunos casos donde desestimula la inversión o decir no quiero crecer más porque tengo que pagar más impuesto y el caso más tradicional es que desgraciadamente trabaja en la informalidad porque no puede sostenerse entonces convive con una situación de hipocresía entre el Estado y el sector privado donde el sector privado dice bueno no puedo pagar más me quedo en la informalidad porque no puedo sostener este nivel impositivo los agentes económicos son racionales en Argentina y en el mundo en Nueva Orleans esto estoy hablando siglo XVI siglo XVII se le puso un impuesto a los pisos de frente si visitan Estados Unidos en Nueva Orleans van a ver que en ese periodo los pisos se construyeron en el fondo de las casas justamente para tratar de evitar pagar un impuesto que era muy excesivo y muy torpe para la inversión en la construcción fíjate que siempre cuando se presione impositiva sobre un agente económico impositivamente muy fuerte va a tratar de evadirlo ahora Damián si uno escucha cuando presentábamos este tema había un clip ahí con las declaraciones del Ministro de Economía del Presidente de la Nación reconociendo esto que vos estás diciendo digamos advirtiendo que la presión impositiva no es buena para el desarrollo del país para la llegada de inversiones para la generación de empleo para el dinamismo de la economía ¿por qué entonces tomar esta decisión es como si no hubiera otra salida no hay otra manera de aumentar la recaudación si no es a través de la presión impositiva? Bueno porque el gobierno apostó que los mercados iban a financiar el déficit fiscal evidentemente no se terminó eso se terminó en el mes de abril del año pasado y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional con el recurrir al Fondo Monetario Internacional como los mercados se reservaron no alcanzaba por lo cual habría que elevar la presión impositiva para sostener ese déficit incluso bajándolo el caso del monotributista es algo que no genera recaudación reitero y se le podía dar una progresividad para por lo menos en los próximos 5 años están mejores esos agentes económicos el gobierno después de la reforma tributaria que lo escuchábamos vamos a bajar impuestos revee muchas situaciones que son obviamente desincentivos hacia el sector privado ¿no? La presión no sé si hay índices o si conocés ya alguna estadística pero en este contexto de recesión de la economía y con una presión tributaria que se incrementa ¿hay algún registro de si aumentó la evasión fiscal? generalmente cuando vos tenés caída de la actividad económica con caída de la actividad en el mercado interno es decir caída del consumo y alta presión tributaria se incrementa la formalidad por ejemplo creció fuertemente las ferias informales crecieron las saladitas crecieron la venta en la idea pública un comercio que cierra desgraciadamente tiene que sostenerse cuento casos concretos gente que cierra su comercio le quedan stock de calzado y lo termina vendiendo en avenida Avellaneda con su camioneta abriendo el capó de atrás o sea de alguna manera la gente tiene que sobrevivir en existencia por lo cual lo peor que puede pasarle a algún agente económico que el gobierno lo presione tributariamente hasta el exceso de tener que terminar cerrando porque obviamente transitamos el peor trimestre de la gestión Macri y los cuatro trimestres de caída de la actividad económica que restan pero nos quedan todavía dos más hay que ver cómo ese agente económico puede sobrellevar esa situación sin cerrar ante un incremento de la presión tributaria a simple vista parece complicado porque además digo bueno pasó también con el sector agropecuario hay gran expectativa de que ingresen dólares de ese sector o que haya inversión que se ponga además más plata ahí también que se genere empleo se aumenta también los impuestos es como si fuera la teoría por un lado y la práctica por otro hay un mercado que cae considerablemente que es por ejemplo el mercado de la construcción el mercado de la construcción tuvo incremento de bienes personales ahora vuelven a incrementarse las escalas cuando antes se le dijo que a los que blanqueaban no se iban a incrementar bienes personales se incrementa bienes personales bueno eso se aprobó a fin de año bueno eso que genera obviamente es un desincentivo a aquel que tenía una renta en el mercado de la construcción por lo menos por ejemplo fideicomiso al pozo y en el caso de la renta financiera tenemos un par de ejemplos que traje en placa para que sea clarito quién paga quién no paga y cómo son mirá ahí tenés inversiones del 5% para las colocaciones en pesos un plazo fijo paga sí paga un plazo fijo paga inversiones en dólares que se ajusten por Hugo Ser es el 15% acciones cajas de ahorros y ganancias en dólares quedan exentas las ganancias en 2018 desde lo decías bien vos Maru 66.917 pesos y a partir de 2019 este año se ajusta a 104.735 ojo el año que pasó hay que declararlo obviamente el impuesto este a la renta financiera y se actualiza todos los octubres con el IPIM no con el índice minorista sino con el índice de precios internos al por mayor esa es la buena porque hoy el IPIM marca un 76% interanual frente a un 48% de la inflación minorista o sea se actualiza más fuerte tengo una duda Damián inversiones en dólares son bonos en dólares también sí todo lo que son letes salvo acciones que pueden ser empresas en el exterior pero todo lo que son colocaciones en dólares sí pagan este impuesto a la resta financiera y el impuesto lo pagas siempre cuando tu renta supere esos 67.000 pesos anuales exactamente exactamente y algo para la situación del dólar ojo que los de 2018 que tenían colocaciones en dólares por el movimiento del tipo de cambio no pagan por el movimiento del tipo de cambio el impuesto a la renta financiera el tipo de cambio se toma el tipo de cambio de la colocación más los intereses logrados pero no por la diferencia de cambio lo cual es un desincentivo al ahorro en pesos y motivo al ahorro en dólares como dice un amigo mío muchos estarán pensando nuevamente en el colchón bank bueno nos dejaste la verdad así tiesos directamente es el laberito ganado no no esto es como diría mi padre hacerme caso por viejo si te sobra un peso tenés el aguinaldo compra dólares que siempre vas a estar tranquilo desgraciadamente hay que rever esto en serio porque claramente Argentina necesita un sistema financiero que financie créditos hipotecarios sistema productivo un sistema de capitalización fuerte solamente el 14% del producto bruto interno en el caso de Chile es 76% también muchísimas gracias un placer gracias nosotros nos vamos a la tanda y a la vuelta más noticias alentadoras como estas no si alentadoras de verdad que mal le ha ido al destino conmigo que mal le ha ido al destino conmigo y de repente son casi las tres otra vez solo aquella lágrima te dio partir muy lejos de todo ya no siento que me mires a los ojos lo contábamos ayer el intendente de San Miguel de Tucumán capital de la provincia que para año nuevo lo contó acá él mismo en TN Central lo llamamos ayer exactamente Alfaro repartió cajas con alimentos para año nuevo hasta acá todo bien digo ¿no? si es lo correcto por año 2018 fue un año complicadísimo Tucumán lamentablemente tiene grandes problemas sociales el problema está acá en esto primero el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y dentro de la caja había una tarjeta con la foto del intendente y su mujer su esposa que es legisladora provincial él dijo que era un saludo que no había que pensarlo en términos proselitistas que no buscaba con esto generar o atraer votos porque todavía faltaba mucho la realidad es que entregaron la mercadería con esta imagen ¿qué pasó esto? bueno desató un enojo una furia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Nacho no te puedo explicar ¿qué dijeron? ¿qué no dijeron? te diría yo ¿qué no le dijeron a él? a ver ¿lo llamaron? ¿lo dijeron? parece que hubo reclamos ¿por qué? porque Alfaro nunca avisó y nunca coordinó esta acción del reparto de alimentos con el Ministerio que conduce Carolina Stanley o sea que de alguna manera quiso ser como más papista que el Papa un poco como que se cortó solo ¿no? de hecho lo que explican desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es que no solo a San Miguel de Tucumán sino al resto o a muchos de los municipios del país a fin de año se hace un refuerzo de los alimentos secos y de la mercadería que se entrega justamente porque bueno esto que decíamos antes un año difícil se sabe para las fiestas hay mucha gente que por ahí no tiene que poner en la mesa en las fiestas eso siempre es triste es angustiante se refuerzan entonces las viandas y los alimentos pero no lo reparten en cajas y mucho menos con el logo o sea que esto es un textual de una fuente del Ministerio de Desarrollo Social que dice jamás autorizamos que la mercadería se reparta en cajas y menos con el logo absolutamente y daban un dato como por si uno dice increíble ahora se quieren despegar y lo dejan un poco solo al faro fíjense que el logo dice Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y no Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación como es ahora a ver veamos si podemos la imagen de vuelta de la caja porque es importante lo que marca Maru que tiene que ver con claro fíjate dice Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación claro es el logo viejo no es más Ministerio de Desarrollo Social sino que es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social o Desarrollo Social y Salud de la Nación con la reforma que se hizo de los ministerios el año pasado ahora ¿por qué hizo esto al faro? ¿qué es lo que dicen en Nación? bueno un poco lo que hablábamos antes con Gastón Cavanaga al principio de TN Central el 2019 es un año electoral hay muchos que quieren pelear por la gobernación y la interna en Tucumán no es solo del peronismo también la tiene Cambiemos hay distintos dirigentes del espacio Cambiemos en Tucumán que quieren competir por la gobernación y de alguna manera entienden suponen intentan buscarle esta explicación en Nación decir bueno tal vez lo que quiso hacer Alfaro fue dar un mensaje a sus competidores internos provinciales como diciendo ven que Nación me apoya a mí ah o sea que en realidad como de alguna manera quiso hacer como el gran el gran pretender o sea como hacer como actuar precisamente o generar una escena montar una escena en donde él quería aparecer como el que tenía el visto bueno o la venia del gobierno nacional esta es una de las interpretaciones que hacen a nivel nacional para entender por qué teniendo los alimentos y pudiendo haber hecho agarrar los alimentos que envía Nación repartirlos con su foto que por supuesto es algo que nosotros como se lo expresamos ayer a él acá en el central no compartimos porque convierte una acción buena de asistencia social en una acción proselitista con recursos que además son del Estado sino que le pone este logo entonces cuál es la explicación de ponerle este logo de Nación de meter de alguna manera de sumar a Nación en esta acción en Tucumán bueno la interpretación que encuentran en algunos sectores del Estado Nacional es decir bueno trató de hacer una demostración de fuerzas hacia adentro del espacio político que él integra como para posicionarse de cara a una posible interna por la gobernación de Tucumán estamos hablando de un escenario donde todavía falta bastante hay que ver qué es lo que hace el gobernador Manzur respecto al programa electoral si las elecciones terminan siendo las provinciales en mayo como indican algunos o dos meses antes de que se complete el mandato de Manzur como indica la Constitución es hoy es facultad del gobernador Manzur definir cuándo son las elecciones en la provincia pero bueno ahí aclaramos entonces cuál es la visión o la interpretación que hacían desde el Estado Nacional y del Ministerio de Desarrollo que dicen nosotros no tenemos nada que ver con esta acción de Alfaro exactamente vamos a una tanda cortita y seguimos con más TN Central arrancamos el último bloque de TN Central y ayer contábamos sobre la situación de la salud del expresidente Fernando de la Rúa Nacho exactamente hay un parto médico respecto de Fernando de la Rúa y su estado es grave al expresidente le hicieron una angioplastía y sigue en grave estado y además según informó este comunicado del hospital austral se encuentra sedado y en asistencia respiratoria y respiratoria mecánica en el área de cuidados críticos se espera que el hospital dé a conocer nuevos informes sobre la salud del exmandatario en la medida en la que se produzcan novedades eso es por ejemplo lo que dijeron desde el hospital australia el expresidente que tiene 81 años Fernando de la Rúa además de información política Mauricio Macri vuelve el presidente de la nación vuelve a la actividad pública no sabemos si esto va a ser como un paréntesis dentro de sus vacaciones o si ya directamente vuelve de lleno a la gestión sabemos los presidentes de la nación nunca pueden desconectarse del todo pero mañana va a estar en Santa Cruz por primera vez como presidente de la nación llega a la provincia que gobierna Alicia Kirchner ahí el candidato de Cambiemos es Eduardo Costa que hasta hace muy poquito tuvo un revés en la corte suprema de justicia respecto de la ley de lemas donde la corte dijo esto es un asunto provincial nosotros no nos metemos que lo resuelva la justicia de la provincia de Santa Cruz y se prevé que también Macri visite otra provincia en la que nunca estuvo y así complete el recorrido por todas las regiones del país que es la provincia de Tierra del Fuego gobernada por Roxana Bertone del peronismo está trabajando con los gobernadores Esquiare Timansur ahí con Massa Urtubey y ese grupo del peronismo no kirchnerista pero Bertone ha tenido una relación se quiere cordial buena con el gobierno nacional totalmente y en el medio también habrá una reunión con Jair Bolsonaro presidente de Brasil el 16 es la reunión exactamente que bueno tendrá la intención de acercar más a los dos gobiernos porque hasta ahora lo único que hubo fue un saludo vía Twitter exactamente vos te decía yo recién Bolsonaro el 16 y había dicho yo que mañana no mañana está en Río Negro Mauricio Macri el presidente en Santa Cruz va a estar el 14 dos días antes de viajar hacia Brasil para esta primera reunión bilateral con el presidente Bolsonaro así que bueno ya a mitad de enero Macri estará con agenda completa y ya metido de lleno en la gestión la dejó para el último año Santa Cruz por lo menos del primer mandato no hay que ver si es religión o no pero por lo menos del último del primer mandato es el último año la verdad que yo no me acordaba que nunca había estado en Santa Cruz porque no lo hizo ni siquiera durante la campaña 2015 y se creía inclusive en Tierra del Fuego también que se pensó que iba a ir en 2017 para las legislativas y después por cambios de agenda y demás terminó no yendo así que completa el recorrido del país el presidente de la nación antes de terminar estos primeros cuatro años y buenas noches Diego ¿cómo andan amigos todo bien? Nacho Maru ¿cómo va? Buenas noches feliz año bueno muchas gracias igualmente claro no nos vemos estamos viéndonos por primera vez en este 2019 ¿cómo arrancaron? ¿bien? bien acá con todo muy bien me encanta estoy viendo el programa me encanta como lo hacen así que excelente además bueno estamos arrancando también este programa en este momento tenemos varias cosas para conversar y la gran novedad la gran travesura que proponemos que es que lo tenemos a Fioriti ustedes lo conocen a Santa Fioriti lo tenemos en Mar del Plata lo tenemos en un móvil para cubrir la temporada Mar Platencia y estamos viendo en pantalla miralo Santiago pero está indoors está indoors y porque estaba un poquito fresco yo lo desafié a que metiera un terracita pero dijo que estaba un poco fresco viste que flaquito Santiago se lo llevó al viento pero bueno metió camisa remangada como le pedimos así que vamos a tener un móvil veraniego conocedor de Mar del Plata me imagino que de todos los chismes de la política de ahí y del este Mar Platense el hombre y toda la información política del verano que increíblemente es de la que más preocupa a los políticos la información que tiene que ver con las vacaciones y con lo que están haciendo en esta época del año toda la información la tiene Fioriti y también por supuesto información política qué va a pasar con la campaña cómo está comenzando todo este proceso va o no va a desdoblar las elecciones María Eugenia Vidal un poco de eso se va a tratar el programa de esta noche te mandamos un beso grande y bueno gran programa muchas gracias muchas gracias chicas